Entonces estamos aquí en el tercer stream de refuerzo, vamos a hablar de varias cosas relacionadas con diseño de personajes, pero vamos a aprovechar que nuestra compañera Manuela Vargas nos hizo una pregunta muy pertinente acerca de qué propósito y función tienen los modos de fusión y cómo están organizados. Modos de fusión son modos editables e interactivos de color, donde herramientas y capas o capas con capas o filtros con capas crean esa interacción de color. Entonces si ustedes abren su pestaña de modos de fusión dentro del panel de capas, recuerden que la tecla de función F7 es la que activa ese panel, vamos a ver los agrupamientos que tienen esos modos de fusión. No están puestos acá por accidente. Y aunque todo el mundo puede cacharrear, esta es una experiencia muy común. Yo abro aquí, pongo en cualquier parte y yo empiezo a hacer así, hacia abajo o hacia arriba hasta encontrar aquello que me sirva. Y sí, pues todos hemos hecho eso. En todo caso, es bueno recordar que los modos de fusión, es mejor entenderlos para poder aplicarlos correctamente. Mariana, ¿cómo estás? Recién acabamos de empezar, estamos hablando de modos de fusión. Entonces, tengo aquí una capa llamada B, que es una capa que está ubicada encima de una capa llamada A. Y cuando yo empiezo a cambiar los modos de fusión, se pueden dar cuenta que no solamente cambia la apariencia de la capa B, sino que sobre todo la apariencia de las capas inferiores es lo que va a cambiar. Entonces hablemos de qué es lo que está pasando con estos agrupamientos. Lo que yo voy a hacer es que voy a extender esta pestaña, voy a hacer una captura de pantalla, la voy a pegar aquí de una vez y vamos a aislar este grupito y hacerle algunos apuntes para que quede más claro en qué consisten los modos de fusión. Porque lo más importante a tener en cuenta es que esos agrupamientos, esas líneas horizontales que ustedes ven ahí, no son accidentales, empezando que no son simétricas. Hay algunos modos de fusión que tienen tres, otros que tienen cuatro o cinco opciones, otros que tienen más. Entonces, pues hablemos de qué es lo que está ocurriendo ahí. Vamos a tomar aquí este pincelito, vamos a quitarle opacidad según presión, a quitarle modo de fusión y hablemos entonces de qué es lo que está pasando con todas estas cosas. Como lo dijimos, esto lo podríamos considerar como normal, aunque yo sé que ahí también está el modo de fusión, disolver. Disolver, en el mejor de los casos, nos da una textura pixelada que no es demasiado funcional. Yo propongo, de nuevo me gustaría que alguien hiciera de pronto la indagación de esto y me corrija si estoy equivocado, pero en mi opinión, disolver está dentro de ese inicio de los modos de fusión, porque es un vestigio que no quieren quitar. Así como la herramienta varita mágica todavía existe, cuando ahora existen mejores herramientas como área de selección o selección de objetos, y son buenísimas porque son mucho más precisas al momento de seleccionar siluetas. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué tenemos nosotros en el segundo grupo? Estos modos de fusión son los que modifican el contraste de la imagen, aumentando la clave baja y aumentando las sombras. Entonces aquí estamos hablando de más sombras, estamos hablando también de más saturación de color hasta cierto punto. A mí siempre me pasa que no puedo escribir y hablar al mismo tiempo, porque soy atolondrado. Más saturación y más clave baja. ¿Eso qué significa? Que este agrupamiento de modos de fusión siempre va a tender a oscurecer la imagen. Volvamos entonces a nuestra capa B y nuestra capa A. Vamos a moverlas y a cambiarles el tamaño, para que al mismo tiempo que vamos haciendo apuntes, podamos observar qué es lo que está ocurriendo acá. Yo tomo el modo de fusión más representativo del primer grupo, que se llama multiplicar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Multiplicar está creando una sumatoria de colores. Nos está diciendo, tome el color intrínseco de la capa B, súmeselo a los colores, en este caso no solamente de la capa A, sino a todo lo que esté por debajo. Si yo tomara mi capa de fondo y presionando Control 1, cambiara la luminosidad para que hubiera un tono de gris en el fondo, esta capa azul no solamente está afectando entonces a esta capita amarilla, sino está afectando a todas las capas, incluyendo el fondo, donde sus pixeles puedan hacer contacto. Sean esos pixeles opacos o semi-transparentes, planos o texturizados, eso no tiene la menor importancia. Entonces, multiplicar, que es el modo más representativo, va a perseguir cambios de color hasta llegar a negro. ¿Listo? Pero, crucialmente, va a pasar otra cosa. Vamos a presionar Control Z y vamos a recuperar otra vez el fondo blanco y vamos a invertir el orden de estas capas. Ahora va a ser la capa A la que tiene el modo de fusión multiplicar. Y uno dice, bueno, ahí no está pasando realmente nada, porque pues la interacción de ese verde con ese tono como ocre es prácticamente la misma, sea el orden cualquiera que yo establezca para las capas, porque multiplicar, de nuevo, va a buscar oscurecer hasta llegar a negro. Es decir, si yo presionara Control U y cambiara el croma, cambiara el nivel de saturación, pero sobre todo cambiara el nivel de luminosidad, los colores van a quedar cada vez más oscuros, hasta incluso llegar a negro. Va a haber un momento acá, donde esa área de interacción ya es negra, aunque la capa que está produciendo ese color todavía no lo sea. Porque multiplicar esencialmente oscurece. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa con el primer de estos modos de fusión? Si yo le digo oscurecer, ustedes se pueden dar cuenta que ahí está pasando algo que se siente como más extraño. ¿Qué es lo que está haciendo en esencia el modo de fusión oscurecer? Está buscando alterar colores allí donde haya contacto con pixeles más claros. Miren lo que va a ocurrir acá. Si yo presiono Control U, vamos a mover aquí este dial, empezamos a cambiar el croma. Cambia también la interacción de colores. Si cambia la saturación, también va a cambiar la interacción de colores. Pero si yo cambio la luminosidad, va a haber un momento en el que el color que está encima es más claro que el color que está por debajo y por lo tanto, no lo va a alterar. No vamos a hablar de absolutamente todos los modos de fusión, pero tengamos presente entonces dos cosas. ¿A qué hace referencia cada categoría? ¿Y cuáles son los modos más representativos? Dentro de este primer grupo útil, llamémoslo así, oscurecer, pero sobre todo multiplicar, van a ser los que son más significativos. ¿Significa que no hay que usar los otros? Claro que no. Simple y llanamente, para que no estemos improvisando todo el tiempo, sepamos directamente cuáles son los que son más inmediatamente útiles. Después, vamos al segundo grupo y vamos a cambiar el color con el cual estamos escribiendo estos apuntes. Este segundo grupo es lo opuesto que el primero. Mientras que en el primero buscamos más sombra, también se van saturando más los colores, pero no porque automáticamente se saturen, sino porque no estamos sumando gris con gris, sino estamos sumando color con color, entonces están sumando también sus niveles relativos de saturación. Aquí lo que está pasando es al revés. En el mejor de los casos, la saturación sería neutra, se está aumentando la clave alta, se están aumentando las luces y se están sacrificando los tonos medios y los tonos bajos o la clave media y la clave baja. ¿Listo? De este segundo grupito, o llamémoslo el segundo grupito útil, los modos de fusión que son más representativos, son aclarar y trama. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que ocurre aquí, si a esta capita que tiene oscurecer, hasta el punto de que en un color claro, entonces no oscurece al tono oscuro y la capa A pareciera que estuviera por debajo de la capa B, bueno, la regresamos otra vez a normal, vemos que en realidad una figura está superpuesta a la otra y cuando ahora yo le digo a esto aclarar, se pueden dar cuenta que no solamente está creando un cambio mínimo de color, de hecho un cambio nulo de color frente a esta capa, sino que al no encontrar pixeles relativamente oscuros debajo, automáticamente desaparece. No sería, es el caso con absolutamente todos los modos que aumenten luces, pero creo que el caso de que en este caso el color siendo tan claro está causando ese efecto. Entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a volver a decirle a esto normal, vamos a volver a decirle al fondo que tenga un tono, perdón, no un tono, sino un nivel diferente de luminosidad, al menos de manera provisional, y nuevamente vamos a probar estos modos que aumentan luces. Entonces vamos a decirle aclarar, prácticamente no hace nada, y uno podría hacer la pregunta, pero entonces en este caso ¿qué hacemos? Algo que puede ocurrir con un modo como aclarar es que puede llegar a atravesar líneas negras. Vamos a probar eso de una vez. Tengo aquí esta capa, tengo aquí aclarar, sé que hay uno de los dos, no, trama es más el que atraviesa líneas negras. De hecho casi todos atraviesan líneas negras, pero aclarar lo que está creando es un parche de luz de una apariencia más bien incierta. Esto tiene, sí, miren, esto es lo que quería mostrar. Esto es como el extremo de aumento de luces, mientras que el siguiente es un poquito más mesurado. En últimas, ¿cuál es necesario usar? Eso depende de las necesidades del proyecto, pero pues, para que vayamos sabiendo a qué hace referencia cada grupo. Vamos ahora al tercero, probablemente el más conocido de todos. En el tercero estamos viendo la síntesis de los primeros dos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este tercer grupo, además el grupo más nutrido? Tenemos el aumento del contraste general. Tenemos también el aumento de la clave alta, o sea, las luces. Tenemos el aumento de la clave baja, o sea, las sombras, pero vamos a reducir la clave y los tonos medios. Al mismo tiempo, aumenta mucho más la saturación. ¿Cuál es el modo representativo? Y algunos dirían, incluso sobreutilizado de este grupo, el modo de fusión, superponer. Entonces, si yo tomo una imagen, y de hecho, creo que sería chévere tomar una imagen, 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 y no estar especulando solamente desde, ¿desde qué? Desde, todos los planos, pues, porque puede ser un poco, un poco aleatoria la apariencia de esos, de esos colores. Entonces, déjenme hacer aquí una cosita. Voy a llamar una imagen a esta, a este lienzo. Una ilustración mía. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esa ilustración ya de por sí tiene cierto nivel de saturación. Entonces, podemos empezar a probar qué es lo que ocurre con esos modos. Vamos a presionar Control-J para duplicar las capas. Vamos a ir otra vez al primer grupo. Le decimos oscurecer. Cada píxel de esta copia de la ilustración corresponde 100% a los píxeles que están por debajo. Por lo tanto, no puede haber ninguna modificación en oscurecer. Pero en multiplicar se pueden dar cuenta cómo la saturación ya se excede por completo. Acuérdense, multiplicar no solamente oscurece, sino va sumando también los niveles de saturación de los colores que están arriba con los colores que se esté encontrando de manera dinámica, o sea, completamente editable. Ahora vamos aquí. Le ponemos aclarar. ¿Alcanzamos a percibir algún cambio? En la práctica no. Pero con trama sí alcanzamos a ver que cada píxel está haciendo en la práctica lo inverso que está haciendo multiplicar. Dijimos que, y esa es una buena manera en que pueden entender esto, aclarar y oscurecer, multiplicar y trama se pueden entender como equivalentes opuestos. Mientras que aquí, al no haber cambios de información entre la capa y lo que está pasando por debajo, no está encontrando ningún tipo de cambio. Cuando yo desactivo la base, sí se pueden dar cuenta que el modo de fusión aclarar está buscando allí donde clave alta elevar las tonalidades que encuentra por debajo. Mientras que el modo de fusión trama sí está tratando literalmente pixel por pixel. Miren que no hay ninguna zona de esta imagen que esté quedando igual a la anterior porque cada pixel está tratando de levantar la clave alta y hasta cierto punto disminuir la saturación allí donde encuentra pixeles por debajo. Ahora vamos aquí al tercer grupo. Superponer, como lo habíamos dicho, no solamente sube luces, no solamente sube sombras y no solamente sube saturación sino que hace todo al tiempo. Superponer, cuando no se controla como lo que está pasando ahí, le da un aspecto casi como de solarización a las imágenes. Si no saben a qué hago referencia en algún momento no sería una mala idea darle Google a que es una imagen solarizada. Es básicamente una imagen que tiene una sobreexposición de luz y la imagen se siente como llena de destellos o que ha sido afectada por un exceso de destellos es un efecto que originalmente viene de fotografía análoga. Entonces, superponer es un efecto que toca usar con mucha moderación porque con frecuencia lo que hace es empezar a a dar un aspecto como melodramático y exagerado a las imágenes que no debería no debería tener. con frecuencia ¿qué podría hacer uno? Supongamos que esta imagen tiene un nivel parcial de desaturación tal vez porque se planeó así tal vez porque no se trabajó de la mejor manera posible por lo que sea ¿y qué puede hacer uno? Uno puede tomar esa imagen uno puede decirle en modo de fusión superponer pero controlar el nivel de opacidad ¿listo? entonces lo que va a ocurrir ahí es que como ustedes se pueden dar cuenta la saturación aumenta pero también aumentan las sombras pero también aumentan las luces de pronto aquí sería bueno decirle también control J otra copia y a esa copia decirle trama y empezar a jugar con una interacción entre las dos que por ejemplo la capa que tiene superponer sea más opaca que la capa que sea de trama que nos está ayudando a recuperar las luces tenga un nivel intermedio de ¿cómo se dice? de se me fue la palabra de transparencia igual esto no es una panacea pero es una manera como uno de manera editable e interactiva puede realzar el contraste de las imágenes también sería una buena idea que no se malacostumbren esto de pronto ya es más del campo de la opinión personal que no se malacostumbren a hacer un trabajo que queda de tal o cual manera y al final de cada ejercicio entonces control J y le dicen saturación perdón le dicen superponer eso que estoy diciendo puede sonar super random pero yo he visto gente que literalmente hace eso con todo que termina un arte y lo primero que hace es crear una copia acoplada de todas sus capas le dice superponer entonces como para hacer un ¿cómo decirlo? como un ni siquiera no es una postproducción es como un un remiendo de contraste y saturación al final de la imagen yo propongo que es mucho más significativo que tengamos un conocimiento más certero de luz y color para no tener que estar haciendo esas cosas automáticamente no estoy diciendo que no las hagan solo pues cuídense como esas malas mañas ahora ¿qué es lo que va a ocurrir con el cuarto grupo? que empieza con diferencia y termina con dividir lo que está ocurriendo aquí y hasta cierto punto lo que está pasando acá son equivalentes lo que está pasando en el último grupo es que estamos tomando las características fundamentales del color y las estamos fragmentando ustedes están viendo o ya vieron una clase de color supongo que ya les han hablado sobre qué es croma qué es saturación qué es luminosidad en caso de que no les hayan hablado de eso todavía pues denle una miradita a esos temas porque es la esencia de teoría del color si nosotros presionamos el comando control u o comando u ustedes pueden ver aquí que también tenemos el desglose de las partes del color tenemos tono croma tenemos el nivel de saturación y tenemos el nivel de luminosidad entonces ¿qué es lo que hace cada uno de estos grupos? este grupo de aquí tiene divisiones de color y asigna individualmente cada característica mientras que acá tenemos la asignación inversa de esas ¿cómo se llaman? esas segmentaciones de color pero eso suena suena super super aleatorio divisiones de color invertidas suena super random entonces déjenme les explico esto con el ejemplo de la ilustración si yo tomo esta imagen y tomo aquí esta capita que originalmente tenía trama y miren nuevamente como trama está interviniendo de esa manera la ilustración hasta el punto de que está creando una imagen que es casi como una marca de agua yo me puedo imaginar usos muy útiles que tenga esto para ustedes que están en previsualización un uso concreto que podría haber es por ejemplo yo quiero sacar un detalle de página completa quiero sacar por ejemplo esto literalmente que ustedes están viendo acá como si fuera como si fuera como se dice el diseño de una página supongamos que esto yo quiero que sea el diseño de una página pues ponerle ese efecto ya garantiza que mis detalles no se ven muy repetitivos y que tampoco parezcan colores pastel y que tampoco literalmente parezcan marcas de agua sino que parezcan virajes específicos de color aunque pues eso que estoy diciendo compete a ilustración y no todo lo que hacemos en Photoshop son ilustraciones pero eso de eso no era lo que estábamos hablando estábamos hablando es de utilizar los últimos dos grupos de modos de fusión entonces vamos al último no al antepenúltimo entonces tenemos tono tenemos saturación tenemos color y tenemos luminosidad ustedes se pueden dar cuenta que cuando yo aplico tono y aplico color toda la pieza o todas las piezas o todas las capas que estén por debajo de esta capa están virando automáticamente o hacia una tonalidad en términos de la clave tonal a la cual pertenece junto con color o si le decimos color literalmente lo que estamos diciendo es tome toda la información policromática y transfiérala a gris y luego transfiérala a la versión equivalente de una escala monocromática del color de la capa A cuando en lugar de eso le decimos saturación como tenemos un color relativamente saturado lo que está pasando es que todos los colores que están por debajo suben de saturación pero tinturados por ese tono verdoso ¿cómo lo comprobamos? presionemos CTRL U y de manera interactiva hagamos que este verde ya no sea verde sino tenga otro nivel de color entonces el nivel de color aquí no está haciendo nada el nivel de saturación sí está haciendo algo miren que yo puedo hacer que cada cada cosa llegue hasta mejor dicho pintura payasito el nivel de luminosidad hasta cierto punto va a afectar pero sobre todo es esto lo que está pasando aquí donde si va a haber una afectación pero vamos a comparar esto con tono porque entonces a nivel de saturación aquí no está pasando no está pasando nada pero si yo le digo ahora tono fíjense que el nivel de saturación no es lo que es importante sino es la equivalencia de la escala tonal de ese tono de verde y cuando yo viro acá ahora no solamente viran esos tonos grisáceos sino también viran los colores ya sean hacia azul o púrpura o lo que sea si en lugar de eso lo que le decimos es luminosidad entonces es el nivel relativo ya no de saturación ya no de color sino el nivel de luminosidad lo que va a terminar afectando esto estos son los dos modos de fusión que uno dice ajá y yo cuando voy a utilizar esto todo tiene excepciones yo lo estoy sincero luminosidad casi no lo uso pero existe y la alteración de color que provoca y también combinar esto con niveles parciales de opacidad significa que algún uso relativo se le puede dar a esto ahora no usemos esto sino usemos diferencia exclusión restar y dividir y se van a dar cuenta que también tenemos la separación del color pero la separación del color con frecuencia lo que está haciendo es invertir la relación de colores miren por ejemplo lo que está pasando tanto con diferencia como con exclusión a nivel de los colores que están apareciendo dentro de la imagen a diferencia por ejemplo de decirle a esto color dijimos que color literalmente vacía toda la información de saturación y toda la información de tonalidad y solamente nos da perdón toda la información de saturación y toda la información de luminosidad estoy un poco atascado y nos deja solamente la información de croma o del tono de color ¿listo? es decir que si esta capa es verde lo que vamos a tener aquí es una armonía de verdes y nuevamente yo puedo jugar con los niveles de transparencia si lo que yo quiero es como tinturar poco a poco la imagen en lugar de atacarla de una manera tan francamente chambona entonces lo que yo puedo hacer es jugar con niveles parciales de opacidad y lo que vamos a tener entonces es como esos virajes de color pero cuando vamos a las otras capas ustedes se pueden dar cuenta que tenemos una apariencia que no solamente es la capa le da sus características intrínsecas a lo que está por debajo sino que también hay una afectación diferente en términos de cómo está apareciendo la relación de luces y de sombras miren sin y con el modo de fusión diferencia sin y con el modo de fusión exclusión miren con y sin el modo de fusión restar y miren con y sin el modo de fusión dividir el único que en este momento pareciera que es como inmediatamente útil sería dividir sobre todo si lo uso a nivel de de semitransparencias pero no se trata de eso se trata más bien de que ustedes vean cómo estos modos de fusión por ejemplo están tomando las líneas y esas líneas están dejando de ser negras o colores de clave baja y las está convirtiendo en líneas que no son blancas pero son las líneas más saturadas del color de la capa que está causando el modo de fusión si yo vengo acá y nuevamente presiono control u y empiezo a hacer virajes de color se pueden dar cuenta que esas líneas siguen siendo la parte más clara del esquema pero ya no son líneas verdes saturadas brillantes son líneas que van a ser más rojizas más púrpuras etc también se pueden dar cuenta que hay áreas de clave alta incluso áreas de extremos de luz que de repente se están convirtiendo en áreas de clave baja con colores que también están invertidos y de nuevo la relación ya no solamente es tonal sino la relación total de la iluminación está siendo trastocada ¿listo? esa es la la esencia de lo que de lo que de lo que competen los modos de fusión no me atrevería a decir de estos cuál es el más representativo porque estos modos de fusión no va a decir que no se usen pero son los que nos dan los resultados al principio más impredecibles pero de estos de acá yo diría que color junto con saturación son los que se utilizan con más frecuencia entonces si se dan cuenta lo que tenemos nosotros acá es un recorrido que va desde la transformación de segmentos de la escala tonal más clave baja o más clave alta o potencia totalmente la escala tonal perdón o segmente la escala tonal ya no solamente pensando en blanco negro y tonos grises sino blanco negro grises junto con todas las armonías cromáticas eso es lo que podemos nosotros empezar a controlar sobre todo aquí abajo tanto para aplicar esto de manera segmentada individualmente o aplicarlo de manera individual pero invertir las relaciones tanto cromáticas como lumínicas y en eso consisten los modos de fusión Manuela cuéntame si te respondí tu pregunta ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta Mariana? No todo bien por ahora Muy bien entonces nos quedan si no estoy mal 25 minutos o 30 minutos no estoy seguro el caso es que este está no distracción sino esta tangente pues será adecuado hacerla y pues de paso esto queda ahí para el que la quiera repasar entonces hablemos de una vez de personajes o más específicamente de los temas de personajes que nos convocan para nuestras primeras sesiones gesto estructura pose pero no detalles pero no detalles ni liners terminados que es lo que vamos a estar buscando siempre evitar la apariencia rígida de un cuerpo ya sea por afán ya sea por falta de costumbre en técnicas digitales ya sea por falta de costumbre con el tema de diseño de personajes lo que vamos a evitar es la apariencia de cualquier cuerpo como gobernado por ejes ortogonales acuérdense que cuando hablamos de ortogonalidad estamos hablando de las construcciones donde las líneas horizontales tienen un ángulo de 0 grados y las verticales tienen un ángulo de 90 grados vamos a a perseguir algo más diverso y más dinámico vamos a perseguir líneas inclinadas líneas curvas líneas inclinadas líneas quebradas y la interacción entre todo eso entonces mi recomendación sería para el que sea que esté viendo esto sea en vivo o en diferido que siempre arranque no desde cuerpo sino desde curvas o líneas inclinadas que sirvan como ejes direccionales entonces tratar de resistir el impulso de decir présteme una cabeza y luego présteme un cuerpo y luego présteme unas paticas esto podría llegar a funcionar pero siempre queda esa incertidumbre de primero que todo cómo está orientado esto y será que si está comunicando lo que pretende comunicar entonces vamos a ello vamos a trabajar con un gris de clave de clave alta que ahí se igual se va a alcanzar a notar vamos a poner esto en mi transparencia que tenga suficiente flujo y vamos a trabajar también para hacer en negro podría ser en en un gris oscuro entonces yo empiezo con líneas que me ayuden a establecer cómo es que está gobernada la dirección de ese de ese cuerpo entonces solamente cuando tenga alguna noción de eso es que voy a empezar a hacer la materialización del resto del cuerpo entonces por ejemplo si yo elijo que tanto el torso como las caderas como la cabeza tengan inclinaciones diferentes eso puede ayudarme en esa meta de buscar ese nivel de dinamismo que con frecuencia le faltan los dibujos de una persona de primero de segundo aunque pues la verdad yo he visto gente de semestres más avanzados que todavía tienen algo de problema con estas cosas creo que es algo muy normal es más común que nosotros hagamos ejercicios completamente terminados a que trabajemos gestualidad obviamente habrá excepciones si alguien viene más directamente de dibujo artístico también creo que es más común que estemos dibujando retratos o estemos dibujando el busto de personajes estoy hablando básicamente de dibujar el primer plano yo creo que es una experiencia muy común por ejemplo en cuadernos de colegio sobre todo los que no son artísticos que uno ponga dibujos ahí que pues pueden ser más o menos buenos pero que con frecuencia pecan por accidente porque todavía no nos han enseñado eso a esa edad a no pecan por por una falta de dinamismo entonces repasemos algunas cosas que habíamos alcanzado a mencionar en clase la primera entonces la idea de que un gesto que curioso esto acá listo ya la primera entonces que el gesto parta desde la construcción de líneas que después se materializan como formas y no al revés no que tengamos no que tengamos siluetas que después vemos como las como las alineamos voy a borrar esa pierna porque quiero quiero una apariencia más interesante para esto vamos a cambiar también la posición de los pies etc etc listo otra cosa a tener en cuenta que es lo que está pasando con el brazo izquierdo y el brazo derecho o más importante todavía que está pasando con un brazo que está cerca y un brazo que está lejos de la cámara listo en este momento estoy eligiendo un lenguaje corporal específico para esta figura quiero que la figura alcance a comunicar algo con con sus caderas que alcance a comunicar algo con las manos o más bien con la sugerencia de dónde están ubicadas y si yo hiciera el ejercicio un poco redundante de encontrar los ejes direccionales de absolutamente todo pues vamos a darnos cuenta de la cantidad de asimetrías que tenemos aquí se nos puede colar la ocasional línea que se pueda leer ortogonal pero en todo caso va a ser mínimo y la apariencia de toda esta figura no va a ser una una guiada por la rigidez pero no siempre vamos a arrancar desde una postura como esta con frecuencia va a ser necesario y útil que tengamos un gesto mucho más elemental entonces vamos a tener una curva mucho más tranquila y no vamos a cambiar los ejes direccionales ni del torso ni de la pelvis o las caderas ni de la cabeza o sea esta línea va a corresponder a esta línea que va a corresponder a esta línea y aún así lo que tenemos que poder comunicar es un cuerpo que está dotado de un potencial de movimiento entonces otra recomendación que le dejo a todo el mundo es más válido en mi opinión cuando están trabajando bocetos básicos de personajes que esos bocetos estén en tres cuartos frontal y no de frente o de lado no estoy tratando de desautorizar a nadie si por ejemplo les han pedido hacer vistas ortográficas de personaje que es cuando un personaje se ve de frente de lado de tres cuartos o en vista posterior vistas en italia etcétera estamos hablando de la bocetación del gesto de un personaje creo que es muy útil que ese personaje nazca con algún nivel de dinamismo de nuevo este personaje no se está moviendo pero ya estamos diciendo que no está guiado por líneas a 90 y a 0 grados otra recomendación tengan cuidado con la dirección de los pies yo diría que este probablemente es el error más común que cometemos todos yo también caí en esto en otra época y es que ponemos los pies de esta manera un pie mira al frente otro pie mira completamente de lado y peor todavía un pie mira al frente y otro pie mira mira de lado pero ubicados sobre una misma línea base un cuerpo puede hacer eso técnicamente sí pero no es la manera más dinámica de presentar un cuerpo que recomendaría yo que las líneas o ejes direccionales de los pies sean diferentes pero no opuestas estaríamos hablando aquí en este caso de líneas convergentes esos pies que yo tengo ahí están demasiado básicos para alguien podría decir oigan usted acá hizo un pie de lado vamos a construirlo un poco más vamos a hablar de de por lo menos dos trapecios si es posible tres si es necesario tres yo creo que con dos por ahora me puedo defender aquí tengo uno y por aquí puedo tener otro y que sus niveles de rotación se lean relativamente diferentes si llega a ser el caso que de pronto se están viendo demasiado demasiado similares pues entonces para eso es que existe el borrador preferible el borrador del control Z pero entonces que los pies no apunten ni en la misma dirección ni en direcciones opuestas ni mucho menos que vaya a parecer que un pie en lugar de estar mirando por lo menos de frente que de nuevo es perfectamente posible que al menos uno de los pies haga esto incluso los dos pies podrían llegar a hacer esto pero lo que no debería pasar es que si yo tengo un pie que mira de lado el otro pie mira hacia abajo este es un error que yo lo veo con mucha frecuencia entonces la concepción tridimensional de las partes más complejas del cuerpo como por ejemplo un pie que aquí espero poder hacerlo un poquito más decente nos va a ayudar a que ese problema se empiece a solucionar porque ya no voy a tener una cuña o un triángulo o una bolita que es peor todavía lo que voy a tener es un ensamblaje de volúmenes simples y esos volúmenes van a ser más fáciles desde que yo tenga un mínimo de comprensión de perspectiva van a ser más simples para rotación postura y modificación ¿listo? entonces esa idea que también aplica para las manos la mano como un ensamblaje que es de alta complejidad pero que estamos eligiendo gobernar desde un punto de vista más abstracto reduciendo su cantidad de figuras a las más importantes no estamos hablando ni siquiera bloque de la mano y cinco dedos podría ser pulgar índice y los otros dedos como una o dos siluetas y pare de contar y desde que la mano tenga alta elegibilidad y corresponda hasta cierto punto al cartoon o personaje al que pertenece pues estaríamos bien pero nuevamente estos son ejemplos de cómo darle ese nivel adicional de complejidad cuando sea necesario dárselo va a garantizar que las figuras tengan ese mayor nivel de elegibilidad entonces nada de pies que estén completamente a 90 grados o a 0 grados o que estén en cualquiera de las direcciones en cualquiera de los ejes me refiero ni pie que apunta hacia abajo ni pie que apunta hacia el frente ni pie que apunta hacia el lado ¿eso es necesariamente prohibido? no pero estamos hablando de darle legitimidad y verosimilitud a esos diseños de personajes sobre todo cuando se hacen con brevedad otra recomendación el brazo que se aleja de la cámara algo que estaba intentando hacer acá pero como estoy hoy todo torombolo no lo alcancé a explicar bien tenemos un brazo izquierdo y miren que esto nace como curva y curva y ahora aparecen formas que son un poco más sólidas en lo que pretenden representar nuevamente la mano no tiene que existir como un un ensamblaje completo complejo perdón pero tampoco son bolitas por ahí que hay gente que en clase se ponen a hacer como óvalos rellenos de negro por ahí tampoco es piensen en abstracción que sea legible que pueda vender una idea aléjense por completo también de bolita y palito esta es la manera de hacer marionetas yo sé que esto también puede ser controversial porque por ejemplo alguien que venga de animación directamente o sea que ya cacharré con after y todo eso podría decir ah pero es que un rig básico de animación se ve así sí pero un gesto no se debe ver de esa manera porque esto y esto y esto no tiene correspondencia lógica con las coyunturas que se pueden expresar mediante curva en una dirección curva en otra dirección y después si entramos a materializar antebrazos o pantorrillas o manos o lo que sea que estén intentando dibujar además de eso pues esto empieza a alterar proporciones pero el error más grande que tiene el palito bolita en mi opinión para construir figuras es que esas figuras no tienen correcta concepción tridimensional mientras que una figura dotada de líneas envolventes sí nos va a comunicar su nivel relativo de rotación y pues si no sale hay que practicar más esta parte por supuesto pero siempre vamos a tener la posibilidad de utilizar una cantidad mínima de líneas y siluetas para comunicar el dinamismo de un volumen en el espacio tridimensional esta manera de concebir una estructura no permite hacer eso por eso es que se recomienda que no hagan los gestos de esa manera además no lo necesitan hay momentos en que ya uno se acostumbra a que aquí y acá no hay una sola línea en realidad hay dos y no hay una sola forma en realidad hay dos uno podría decir esto es un qué sé yo esto es un muslo y esto va a corresponder a los gemelos y aquí está la pantorrilla y uno se acostumbra a pensar como en los tiempos de cada curva uno dos y tres y de acá podría surgir qué sé yo la pata de un artrópodo sin que uno tenga que dibujar bolitas sino más bien cuando uno llegue al momento correcto de diseño uno diseña masas que van a tener la proporción que necesiten para contar lo que necesitan contar ¿listo? nos vamos alejando como de un lugar común que me parece que los los puede y las puede sobrecargar a nivel de de como motivar a que confundan mucho sus diseños es lo que quiero decir entonces toda esta vuelta para llegar aquí a dibujar un brazo derecho o un brazo izquierdo que está alejado de la cámara ustedes que me ven en la webcam mi hemisferio izquierdo es el que está alejado de la cámara y yo diría que es otro de esos errores tan parecidos al piecito que apunta hacia abajo y que no alcanza a comunicar ni volumen ni una postura dinámica con el pie y sería este error concebir incorrectamente que porque el brazo derecho o izquierdo en este caso el derecho está alejándose de la cámara entonces se tiene que leer como invertido respecto al brazo izquierdo o al brazo que está más cerca de la cámara eso no funciona de esa manera de hecho uno tendría que forzar muchísimo el brazo para que aquel que está lejos de la cámara se vea abierto hacia afuera o sea el codo que está cerca de la cámara se proyecta hacia la derecha entonces la primera lógica que muchos creo yo tienen o tenemos porque yo este error lo cometí mucho cuando yo era joven y tenía la edad de ustedes o bueno yo creo que soy joven eso ahorita no es importante cuando yo era más chico a mí también me pasa mucho esto entonces uno decía no este codo también va para afuera y no funciona de esa manera mírense si tienen la posibilidad ante un espejo de cuerpo entero o pídale a alguien que les tome una selfie en una rotación parcial y se van a dar cuenta que lo que está pasando es que el brazo o sea el ensamble de hombro más bíceps y tríceps no se alcanza a proyectar tanto hacia atrás pero no se proyecta hacia afuera y este segundo segmento que es el antebrazo se proyecta un poco más hacia adelante y después viene la mano donde además pasa otra cosa bien interesante y es que la posición del pulgar y los dedos crea otro problema de diseño muy interesante ¿listo? son cosas que eventualmente uno las memoriza y las hace instintivas hasta el punto que uno dice ¿para qué me está explicando eso? eso es re obvio pero al principio yo diría que es el error más común ahora hagamos una práctica que sí sea más de personaje porque esto suena como una mala clase de anatomía como se leyó cinco minutos Michael Hampton y pretende venir aquí a explicar esto hablemos ya de personajes desde gesto estructura proporciones y demás ¿cuáles son las dos figuras que les van a servir más para crear correctamente o por lo menos de manera dinámica personaje? en mi opinión serían estas dos figuras la primera tiene una forma como de pera o aguacate es básicamente una forma orgánica que tiene de manera asimétrica distribuidos sus pesos donde abajo se acumula más y arriba se siente más ligera dotamos a esta figura de líneas envolventes y aquí ya podemos tener la esencia de un cuerpo aquí podría haber una caja torácica podría haber un torso o podría estar la gran mayoría de un cuerpo la otra figura que les va a ser muy útil es no sería una figura opuesta no sería una figura orgánica sino sería una figura híbrida que consiste en dibujar una especie de caja imagínense por ejemplo la caja de unos fruit loops o algo así una cajita que tiene una altura relativamente larga un ancho relativamente intermedio y una profundidad panda o muy escasa pero esa caja por eso es que les decía una caja de cereal se puede parecer a esto salvo que la caja de cereal es rígida mientras que esta caja es elástica entonces es tomar esa caja ese sólido asimétrico donde la profundidad no es tan extensa y darle lados y esquinas curvas y si es posible también darle líneas envolventes estas dos figuras no estoy diciendo estas dos figuras dibujadas así como están y solo así como están sino estas dos figuras en términos estructurales pueden ser bases muy dinámicas y muy fáciles de entender para empezar a hacer diseño de personajes entonces les decía que no es dibujar la misma figura todo el tiempo de la misma manera sino es más bien la concepción estructural del cuerpo y sobre todo la abstracción de un cuerpo entonces vamos a mandar aquí una línea de acción vamos a poner acá una de estas benditas cajas entonces yo voy a empezar con trazos que son básicamente curvas llanas curvas que son más bien planitas no es esto pero son curvas que están que si son llanas entonces vamos a sacar esa cajita esa primera cajita la vamos a poner por aquí en plano lateral ya uno diría de pronto ya hay una línea envolvente pero en realidad no porque esta línea que está acá es una línea de acción general que corresponde si la entendemos como línea en el cuerpo no como línea envolvente las envolventes como su nombre lo indica están envolviendo la figura o sea están tocando la parte exterior esta línea no está pretendiendo hacer eso esta línea corresponde a la columna vertebral lo que significa que si quiero una verdadera línea envolvente entonces necesito poner una línea que por ejemplo me permita crear una distribución asimétrica de un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho ahora aquí está pasando algo que podría ser confuso para ustedes y lo voy a corregir ya mismo esa línea de acción no debería ser gris esa línea de acción vamos a hacerla rojita entonces venimos acá le bloqueamos pixeles transparentes y tinturamos esa línea y que quede claro cuál es la línea más invisible de todas que sería esa línea de acción entonces vamos a seguir acá con ah perdón tengo que desbloquear pixeles transparentes ahora sí le vamos a poner a estas líneas envolventes transversales que correspondan por ejemplo al límite de la caja torácica con el resto de los tejidos blandos del torso o alternativamente esa línea que yo acabo de hacer ahí puede corresponder a la línea divisoria de pectorales en todo caso quiero darle un poco más de complejidad a esta figura y de paso aprovechando esa línea de acción quiero sacar una estructura que se esté leyendo al menos parcialmente en picado perdón trae si estoy retorombolo en contra picado o sea una figura que está siendo vista de abajo hacia arriba eso no significa que voy a ser demasiado exagerado con los ángulos pero quiero mantener la consistencia que ya estoy buscando desde el inicio de esta de esta figurita de algo que está siendo visto desde abajo al menos parcialmente la recomendación más importante que les puedo dar en cualquier momento sea virtual o presencial sea en vivo o en diferido es pónganle un calzoncillo a esa forma que gobierna el cuerpo de un personaje porque así van a evitar el efecto armatodo lego y demás donde las patas emergen de un cartoon y no parece haber ninguna lógica detrás de esa de esa construcción del cartoon ¿listo? entonces el crear esa especie como de ropa interior lo que les va a permitir es tener planos inclinados para el origen de las piernas y además de eso esos planos inclinados se van a poder entender como ustedes lo pueden ver en este momento como líneas que pueden ser y de hecho deben ser para el dinamismo de la figura diferentes pero no son líneas opuestas son líneas convergentes o sea tienen ligeros cambios en su inclinación como esto no pretende ser una mala clase de anatomía sino una experiencia por lo menos decente en diseño de personajes vamos a alterar rápidamente las proporciones de estas figuras no vamos a perseguir una precisión anatómica sino más bien una verosimilitud en ese cuerpo y dentro de eso entonces recordemos una cosa esta figura está teniendo una ligera rotación en el espacio como lo sabemos todo lo que se ha puesto hasta ahora tiene ligeras y controladas desproporciones el torso por ejemplo tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho y evidentemente no son iguales en dimensión o sea esta línea perdón esta línea y esta línea no tienen la misma extensión ¿eso qué significa? una figura que está siendo vista en una rotación parcial también va a comunicar esa rotación parcial en su base entonces vamos a evitar uno de los errores más básicos cuando hacemos diseño de personajes y es dejar los dos pies del personaje cuando el personaje está sufriendo una rotación o está siendo sometido a una serie de rotaciones en los ejes X, Y y Z o sea la cámara no está viendo de frente con el personaje a la altura de los ojos sino que la cámara está como lo estoy tratando de indicar con mi mano en diferentes niveles de rotación respecto a esa figura eso ¿qué implicación tiene para cada pareja de atributos del cuerpo? no pueden ser simétricos y no pueden estar gobernados por una línea recta a cero grados entonces de paso le voy a dar un vistazo más cercano a esto y voy a empezar a confrontar cada pareja de atributos como por ejemplo los hombros los codos podrían estar por acá las manos podrían estar por aquí aquí están las rodillas aquí están los tobillos y la punta de los pies podría estar por acá y lo que vamos a tener nosotros pero con líneas menos chambonas disculpenme ahí lo que vamos a tener nosotros es una serie de líneas inclinadas que nos van a decir que cada pareja de atributos del cuerpo de un personaje que se puede entender como atributo izquierdo y derecho porque pues estamos hablando también de esos hemisferios no va a corresponder a una línea recta porque eso puede causar con frecuencia va a causar que la rotación de ese cuerpo se sienta como aleatoria además de incorrecta aleatoria porque se va a sentir se va a sentir que una parte del cuerpo está en rotación y otra parte no eso se ve rarísimo entonces el cuerpo está siendo visto desde arriba todos los hemisferios todas las manifestaciones disculpenme del hemisferio izquierdo y derecho son asimétricas como ustedes me ven ahorita en la webcam pero de repente los dos pies están así sobre una línea recta a cero grados eso no tiene lógica ¿listo? entonces aquí lo que tenemos es una figura sencilla que se está viendo en un ligero de hecho no solamente se está viendo en contrapicado los pies están siendo vistos desde arriba pero a medida que la cámara va subiendo entonces el torso se está viendo desde el torso y sobre todo la cabeza se está viendo desde abajo ¿listo? y ese tipo de cosas pueden pasar ¿qué significa? ¿qué causa que ocurra esto? la línea de horizonte no está ni por debajo ni por encima del personaje sino el personaje está atravesando la línea de horizonte entonces de la línea de horizonte para arriba estamos viendo contrapicado de la línea de horizonte para abajo estamos viendo picado y nuevamente la mecánica que he estado tratando de explicar donde curva y curva nos permiten hacer un mejor ejercicio que empezar a hacer palito bolita y otras carajadas de esas que me parece a mí que son muy contraproducentes recuerden también que el espíritu de todas estas cosas es que pretende ir más allá de juicio estético yo no a nadie le voy a decir su dibujo es feo o algo así o la construcción de este tipo queda muy fea el asunto es potencialmente es inútil porque resta mucha información al cuerpo o los va mal acostumbrando aun cuando el dibujo puede llegar a ser de mucha calidad entonces aquí la idea no es este es mi estilo o es que así es que toca hacer las cosas sino pues son recomendaciones que pretenden sobre todo ser prácticas prácticas de una manera real no sometidas al juicio subjetivo de su profesor sea yo o cualquier otra persona ¿listo? entonces ahí tengo otro cuerpo ahora creo que valdría la pena trabajar un poco más en gestualidad para para rostros y manos entonces recuperemos la idea de la mano como una estructura que va a tener una cantidad finita de partes la base de una mano no tiene por qué ser un trapecio de bordes redondeados o un cuadrado o un rectángulo realmente ustedes tienen libertad de acuerdo pues una libertad relativa ¿no? por lo que estamos probando a agrupar y asociar las las propuestas de estilo a lo que nos digan las vanguardias artísticas que nos asignaron para la para los proyectos de clase entonces nos significa que hay un límite a cuánto vamos a poder hacer pero dentro de esos límites hay un margen muy interesante para poder generar buenas propuestas sin caer en los lugares comunes que sabemos o que de pronto pensamos que que sabemos yo diría que el caso más representativo de eso sería el anime y el manga estilos que son ubicuos porque pues a todo el mundo le gusta eso o a casi a todo el mundo y si no todo el mundo le gusta todo el mundo lo conoce pero con frecuencia uno llega con el pecadillo de yo no estoy realmente aprendiendo a dibujar sino me gusta es hacer dibujitos manga y anime sea su calidad relativamente alta o baja entonces el tema de de lo de las vanguardias también ayuda a a salirse como de ustedes mismos y a buscar otro tipo de conclusiones ¿listo? entonces dentro de esas vanguardias si va a haber cierto tipo de limitaciones ciertos gestos que no van a poder usar o que no se van a sentir adecuados pero dentro de todo o sea uno puede hacer una mano cubista o una mano impresionista y pues los principios que estamos usando acá igual se van a dejar aplicar economía visual síntesis de formas minimizar la cantidad de de siluetas que utilizamos dentro de un diseño pensar todo en términos estructurales no gobernar todo por líneas ortogonales sino inclinadas y curvas o líneas quebradas son principios que creo yo pueden aplicar a cualquier propuesta por disímil que ésta sea de un cartoon convencional ¿listo? entonces ese pensamiento en términos de estructuras es lo que más recomendaría yo en este momento y hasta donde se los permitan sus posibilidades porque sé que el tiempo apremia tratar de de jugar con estas cosas no casarse con la primera conclusión sino hacer una exploración sincera donde ustedes puedan sentir que están logrando algo nuevo no porque pretende ser completamente original más importante todavía porque antes no lo sabían hacer y no se parece a lo que ustedes harían de manera automática ¿listo? entonces nos quedan si no estoy mal 10 minutos déjenme consultar aquí el reloj quedan 11 minutos son las 3 y 0 1 si listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a hacer el último repaso con el tema de rostros vamos a sacar aquí una capa de 3 y vamos a darle un repaso rápido a la construcción de la cara para personaje pensado muy desde cartoon pero pues esto puede aplicar para más para más cosas sobre todo pues que esto toma principios de dibujo de retrato pero lo simplifica al extremo primero que todo la forma que contiene la cabeza y rostro de un personaje no tiene que ser una forma convencional incluyendo un óvalo que se puede sentir mediano a nivel de proporciones y que es vertical eso también debe ser una decisión ¿listo? segundo cuando tengan la forma básica en clase vamos a estar hablando de forma primaria secundaria y terciaria todavía no lo hemos alcanzado a hablar pero esencialmente lo que estamos haciendo acá es que estamos trabajando formas primarias independientemente de como la llamen esta forma debe empezar a tener un trabajo de fragmentación o divisiones internas donde podamos distinguir la diferencia entre dos palabras la diferencia entre qué es una estructura y qué es una subestructura que aparece como un objeto o una segmentación o un un área general y cuáles son sus áreas secundarias que están contenidas dentro o alrededor de sí mismo entonces ahí es donde podemos evitar el cliché supremo de diseño de personajes que es este óvalo raya 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 y yo empiezo a hacer un cartoon dentro eso no es lo que vamos a estar buscando por lo menos no en la en la clase de previsualización que estamos viendo ahorita entonces vamos a crear la separación entre rostro y cabeza antes de poner estas líneas y eso lo vamos a hacer asignando un plano lateral ese plano lateral podría ser un óvalo podría ser una forma más trapezoidal podría ser una forma geométrica distinta pero el caso es que desde aquí ya nos empezamos a comprometer con la idea de un un rostro y una cabeza que están siendo vistos desde tal o cual ángulo ¿listo? entonces yo digamos tengo estos acá ahora podríamos ir directamente a buscar las divisiones de ojos nariz y boca y todo lo demás pero no me parece que sea conveniente todavía hacer eso vamos a terminar de establecer cuál es la rotación que tienen estas figuras asignando la forma del mentón entonces vamos a a partir desde acá y vamos a decir dónde está esa forma general para el maxilar inferior y cuando ya pase eso ahí sí vamos a crear una línea divisoria entre hemisferio izquierdo y derecho de la cara entonces por ejemplo aquí pero aquí va a ser completamente distinta vamos a hacer que el maxilar inferior tenga aquí su límite su límite inferior y la división de hemisferios entonces también va a tener un mayor nivel de simetría por acá entonces algo similar quiero que esta figura sí se sienta como bien bien cachetona entonces vamos a jugar aquí con con curvas que se vayan hacia afuera y nuevamente creamos una partición de hemisferio izquierdo y derecho y por acá hacemos lo propio ya para terminar esta parte ahora ah perdón no he dicho nada no he dicho nada fíjense que esta línea es envolvente no es una línea recta o una curva simple es una línea que está tratando de comunicar la idea de hemisferios asimétricos o vistos de manera asimétrica junto con una apariencia típica para ese para ese mentón entonces ahora que podemos hacer pongamos las líneas que van a crear los límites de ojos y cejas otro para la nariz otro para la boca y los labios un humano común y corriente si han visto cualquier clase de figura humana o han consultado esto tiene divisiones que en general se pueden leer como divisiones de tercios pero como no estamos hablando de aquí de hacer figura humana sino de valernos de algunos principios muy básicos de figura humana para hacer cartoons todo lo que podemos o bueno no necesariamente cartoons diseño de personajes todo lo que vamos a hacer es que la división de esas diferentes partes de la cabeza la vamos a considerar también como una decisión intencional de diseño no puede quedar al azar ni puede quedar al a la como es que se dice a no se puede volver una decisión automática el hacer esto 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 y esto porque podría ser el caso que nuestros personajes necesiten desproporciones mucho más marcadas entonces en ese caso habrá que crear esa esa segmentación sin caer en en esos lugares comunes entonces ahí tengo las divisiones generales significa que ya puedo empezar a poner todo no todavía estamos haciendo exploraciones preliminares hasta ahora estamos empezando a crear segmentos dentro de la estructura general no hemos empezado a crear subestructuras vamos a empezar a crearlas de una vez hablemos de cuencas de los ojos hablemos de la forma de la nariz en tanto que volumen hablemos también de la proyección de los pómulos va hacia adentro o va hacia afuera hablemos de las orejas como una de las siluetas más interesantes de un diseño y también la que definitivamente sería la silueta más vistosa y la primera que se ve y una de las más icónicas o idiosincráticas la que más va a aportar a la identidad de un personaje la silueta de la cabellera entonces nuevamente déjenme consultar tiempo que yo me pierdo hablando quedan 5 minutos en 5 minutos alcanzamos a hacer por lo menos una o dos cabezas ahí hemos dicho entonces los pómulos vamos a poner este pómulo por ejemplo por acá y aquí hundimos un poquito más vamos a asignar la forma de la oreja y juguemos también con de una vez con una silueta intencional para la cabellera adicionalmente a esto vamos entonces a asignar las cuencas perdón de los ojos tengan presente porfa de pronto es obvio pero tal vez no lo sea para todo el mundo yo no estoy tratando de decir dibujemos eso y ahora hacemos así y hacemos así tal vez esos ojos sirvan para este personaje tal vez no pero yo estoy pensando es más en términos de la esfera brillante acuosa que llamamos globo ocular va insertada dentro de una cuenca o sea es una superficie es una perdón es un volumen que está encerrado dentro de una superficie ¿listo? los ojos podrían quedar más pequeños pero incluso quedar más grandes pero no voy solamente a dibujar una silueta para ponerle una pepita adentro la nariz uno de los errores más básicos en la nariz es no tener claro si la nariz está siendo vista desde el frente o desde el lado obviamente hay algunos diseños de personajes que intencionalmente juegan con eso yo he visto algunos de animaciones de los 90 por ejemplo donde el personaje a medida queda rotando su boca y su y su nariz no cambian ese tipo de cosas pueden pasar pero por ahora para que esta concepción tridimensional de la cabeza de personaje sea lo más acertada posible voy a valerme de volúmenes en lugar de formas y ni siquiera formas de líneas que sugieren tres dimensiones por aquí siento que hay algo que está faltando y es esa subestructura para las cejas y el entrecejo o sea tanto la parte del pelo que iría aquí como completar las cuencas que encierran a los ojos del personaje la forma de la boca la forma no solamente del material inferior sino específicamente del mentón también van a tener un impacto en el diseño del personaje entonces vamos a vamos de una vez a jugar un poco con él que se vea tal vez ingenuo tal vez atalondrado no especialmente audaz hay un momento en el que ustedes pueden sentir que todo se está cargando más de la cuenta entonces algo que podemos hacer aquí es que a medida que vamos avanzando podemos ir como lavando el contraste para que las nuevas líneas tengan más peso alternativamente puede tener un ejercicio en capas diferentes pero pues la idea es que si estamos hablando de bocetación nuestras mecánicas deben ser ágiles y tranquilas y trabajar dentro de la misma capa no es o no debería ser ningún tipo de problema entonces estando acá creo que ya es una cuestión más como de como de qué detalles quiero quiero enfatizar entonces vamos a quitarle a esto opacidad según presión vamos a sacar rápidamente entonces no vamos a poner muchos detalles el detalle más significativo que yo voy a elegir ignorar se llama pelo pelaje o la textura de materiales equivalentes todo se va a interpretar como si fueran siluetas y formas y ahí vamos a estar en paz aquí se pueden dar cuenta no estoy solamente calcando los ojos de hecho no estoy tratando de calcar nada sino estoy tratando de aprovechar las estructuras y subestructuras que dibujamos hace unos minutos entonces si este personaje por ejemplo tiene muy malas noches y de pronto su estilo de vida no es el más acertado o no es el más el más tranquilo ese personaje podría estar ya dotado de una gran cantidad entonces lo que estábamos diciendo era que tenemos la posibilidad ya de crear rostros de personaje pero esos rostros no van a tener un no van a tener un un alto nivel de detalle sobre todo a nivel de texturas y acabados sino que más bien a nivel de formas van a tratar de ser expresivos precisos y ojalá pertinentes al uso que se les pretende dar narrativa requerimientos académicos y demás entonces voy a estar un par de minutos dibujando estas estas figuras no vamos a estar otra hora aquí solo un par de minuticos más y ya con eso vamos a tener un par de de diseños que involucren también los detalles de rostro que involucren Gracias. 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 Entonces ahí ya tenemos una primera figura. Yo estoy trabajando con opacidad parcial. Eso con frecuencia ayuda a que uno dibuje con más tranquilidad. Pero en ultimas, eso no es ni siquiera es un truco. Es una pequeña maña para dibujar con más serenidad. Resolvamos uno más y ya. Vamos a usar este como ejemplo. Nuevamente, alteramos el contraste. Trabajamos de nuevo desde semitransparencias. Vamos a crear los diferentes segmentos de ese rostro. Web está trabajando de arriba para abajo. Entonces, primero la forma de las cejas y el entrecejo. La forma de la nariz. Esta es una figura intencionalmente desproporcionada. Los pómulos. Tenemos que tener una forma específica. Se sienten más lisos para ayudar a darle una apariencia más maciza a ese rostro. La forma del mentón. Que aquí podría causarme algo de duda por las curvas que había puesto, pero aquí ya queda más resuelta. Forma de la oreja. Fíjense que estoy diciendo una y otra vez la palabra forma. Forma, forma, forma de, forma de algo, la silueta de algo. No su textura. No su apariencia predeterminada, sino su representación en términos más elementales. Y que además ayuda mucho a pensamiento estructural. Nuevamente los ojos. Que en este caso, en lugar de dibujar cuencas, directamente estoy dibujando la forma de los ojos. Tenemos más las diferentes áreas de tejidos blandos que están arriba y abajo de cada ojo. Y la forma de la cabellera. Una de las formas más importantes en términos de identidad, pero además una muestra de si entendemos o no. Síntesis y economía visual cuando estamos hablando de personajes. O si por el contrario, automáticamente caemos en hacer un trabajo de, como se dice, de fibras, de textura de materiales, de realismo accidental. Por ahí no es. Voy a alterar el contraste de esta capa. Para que cuando yo ponga líneas negras encima, esas líneas tengan una inmediata lectura. Pero recuerden, ustedes pueden trabajar en más de una capa si quieren. Yo simplemente estoy utilizando un hábito que tengo para no obligarme a utilizar demasiadas capas. Pero no es más que eso. Quiebres de siluetas ayudan a comunicar una textura de materiales. Entonces decíamos, quiebres de siluetas ayudan a comunicar la textura de materiales. En este caso, el pelo de unas pestañas, de unas cejas frondosas. Quiebres de siluetas también por aquí pueden ayudar a comunicar la idea de cabellera. Pero no vamos a caer en rellenos de texturas. Gracias. 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 entonces en cada paso que vamos dando aquí la idea es materializar una estructura más no reteñir un boceto vamos aportando información nueva que podía no haber existido antes en la estructura siempre y cuando no la contradiga no se había sacado un boceto para una barba por ejemplo pero esa barba no va a afectar más bien va a darle todavía más fuerza a este diseño lo va a hacer menos sencillo menos convencional le va a dar algo más de carácter narrativo le da más identidad al personaje o le da una identidad más fuerte más bien y ¿no? Gracias. Solo agregaría un par de formas internas para sugerir, por ejemplo, el brillo o el estado relativo de la textura de la cabellera. Nuevamente, sin caer en ningún tipo de relleno de materiales. Y con eso, junto con una pequeña alteración del diseño, aquí hay algún penanchito como que no me cuadraba. Con esto ya podemos terminar. Observemos entonces que se alcanzó a sacar figuras que parecen de generaciones opuestas. Tienen construcciones que son económicas y que pretenden ser de clara e inmediata lectura. ¿Listo? De pronto, no sería una mala idea probar a hacer otras cabecitas como por tener otro demo y que tú lo puedas ver. ¿Cómo lo ves? Sí, por favor. Ok. Entonces, vamos a probar de nuevo desde el principio. Una forma que no tiene que ser la que convencionalmente asignamos a una cabeza. Ni a nivel de proporción ni a nivel de silueta general. Después de eso, el parietal, que tampoco tiene que ser un óvalo, que nos va a ayudar a establecer la diferencia entre un plano lateral y un plano frontal en la cabeza. Después de eso, la forma general que tiene el maxilar inferior. El mentón puede tener proyecciones adicionales si por ejemplo está hundido o si esta parte específica de aquí tiene algún tipo de geometría o algo que haya que incluirle. Pero por ahora lo que nos interesa es saber esto como forma de cabeza qué es y tan importante como eso último, en qué dirección está o hacia qué dirección está apuntando esa cabeza. Vamos a poner aquí bien la división entre hemisferios. Entonces, si además de esto agregamos una y dos líneas, que también tienen que ser envolventes, ya vamos a tener un volumen que tiene un poco más de solidez y que va a describir mejor su rotación. Y lo que termina de darle a esto, ese primer nivel de carácter, es definir la estructura no solamente para los ojos, sino para la cuenca de los ojos y la apariencia que tiene la ceja y el entrecejo. Por lo que aquí hablamos de un cambio entre una proyección exterior a una proyección interior, nuevamente a una proyección exterior. Entonces hacer esto ya nos va a dar un montón de datos sobre esa cabeza. Si nada de esto se hiciera si no solamente pusiéramos una nariz, eso terminaría de apianzar la idea de un ángulo específico de rotación. Por ejemplo, óvalo con otro óvalo, con una forma para el mentón, con una división todavía más asimétrica de hemisferios. Ponemos la línea para los ojos, la línea para la boca y ponemos la nariz. Esto ya tiene la capacidad de contarnos mucho más acerca de ese volumen básico, sobre todo si esa nariz viene acompañada por lo menos de una sugerencia básica para el diseño de cejas y sobre todo del entrecejo. Entonces, esto es sólo para recordar que el diseño de la cabeza no tiene que estar guiado como ninguna otra parte del diseño por lugares comunes, sino pues nosotros vamos a indagar qué forma tienen nuestros personajes de acuerdo, por ejemplo, la corriente o el estilo o la necesidad del proyecto o la dirección de arte o lo que sea que se esté haciendo ahí. La forma de la boca o por lo menos el límite de la boca también valdría la pena marcarlo. Y como lo había mencionado hace unos minutos, si el mentón tiene una forma específica, también vale la pena terminar de establecer la que en la práctica es una de las subestructuras más importantes. Pero aquí hay algo que está faltando, que sería una omisión gravísima que no existiera, y es tanto la oreja como la cabellera, pero siempre pensada en términos de forma y silueta, nunca en términos de fibras, ni texturas de materiales, ni nada de eso. Estamos pensando más en abstracción, estamos pensando en economía visual, en que la línea y las formas comuniquen lo que en otro ámbito comunicaríamos desde sombreados que son muy profusos y que sería una parte muy desafiante del diseño y todo lo demás. Entonces ya con esto yo puedo hacer emerger esa esa cara y cabeza de personaje. De pronto lo que me estaría faltando acá es si necesito especificar que los ojos van a tener una forma concreta, que eso es lo que quiero hacer en este momento. Para los que estén viendo esto, no importa el momento en el que lo estén viendo, en ningún momento van a interpretar que aquí se está dando un principio de cómo se debe ver un personaje al final. Corriente artística, necesidad de proyecto, gusto personal, referentes que estén estudiando van a producir resultados diferentes. Lo que estamos conversando aquí son mecánicas de manejo de estructuras. Eso es lo que se puede replicar. Si fuéramos a hacer una figurita que parezca Gumball, por ejemplo, el nivel de subestructuras que tenga esa cabeza será muy diferente, pero seguimos hablando de dialogar de estructuras, formas básicas, síntesis visual, no meter texturas de materiales, pensar en volúmenes siempre que sea posible. Es una buena idea sin distinción de cómo se va a ver el resultado final. Ahora aquí vamos a hacer un ajuste de contraste. Por lo que yo estoy ahorita con el capricho de trabajar en una sola capa, entonces no quiero que una línea final y una línea de estructura vayan a pelear. Nuevamente también vamos a bajarle la opacidad a la capa. Esto hace más manejable el dibujar líneas oscuras, o por lo menos así me lo parece. Vamos a volver a quitarle a esta opacidad según presión. Le vamos a bajar un poco el flujo para que la línea se vaya a ver un poquito más fluida. O sea, flujo para... A veces hablo de una toda tonta. Flujo lo que va a significar es que la huella del pincel se va a ver menos nítida. Y eso me va a servir para el tipo de línea que estoy haciendo yo acá. Entonces, como lo estaba mencionando hace unos minutos, respecto a este personaje concretamente, no voy a pensar en ningún momento de textura de materiales, pero con frecuencia va a ser útil no que yo ponga, por ejemplo, un rectángulo, sino que yo ponga siluetas que tienen quiebres para que eso alcance a comunicar la abstracción de materiales. Entonces, le vamos a ir poniendo como historia y narrativa a este personaje. No es una mala idea. A medida que van dibujando, vuelven a revisar bitácoras, trabajos que ya han presentado, referentes que les gustan. Y miren, por ejemplo, si todas las orejas le salen igual. Así también la cabellera, así también el vestuario. Todos estamos sujetos a que los lugares comunes entren a darnos duro. Entonces, pues, ese cuestionamiento me parece que es muy válido. Hacemos las cosas como creemos que se deben ver o como nos salen de manera automática. Entonces, aquí vamos con calma, agregando detalles poco a poco. Yo les había mencionado que más importante que la forma final de la boca es el área que va a ocupar la boca, lo que estábamos estableciendo cuando pusimos por acá esta información. Vamos a procurar que el dibujo se vea limpio. No estamos buscando necesariamente un liner, pero sí un boceto que tenga una apariencia bien cuidada. También vamos a recordar que trabajar muy de cerca va a ser contraproducente. Vamos a estar demasiado pendientes de detalles. No vamos a ser tan efectivos y dinámicos como podríamos ser. Entonces, pues, ver las cosas siempre que sea posible en su totalidad. No es una mala idea. No. 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 figura. Entonces aquí hay una tercera cabeza. Vamos a sacarle ahí algunas líneas básicas para el cuello. Pero nada más. Ah bueno, aquí de hecho hay algo más que me gustaría hacer. Creo que es un personaje como tan simplón. Entonces alguien que tiene su cuento ahí guardado de por qué es que tiene esto en la cara. Que en últimas solo soy yo aquí molestando porque pues podría salir una figura más sencilla o todavía más compleja. Pero en este caso elegimos algo así. Entonces tres personajes, como ya es costumbre para mí, mis personajes sin darme cuenta siempre salen neutros a nivel. Neutros en el mejor de los casos o serios o enojados. Es una cosa muy de un hábito que tengo. Hasta ahora no me ha hecho mal pero pues es una cosa notable. No crean que yo no lo percibo. Entonces nuevamente vamos de formas básicas persiguiendo estructuras, persiguiendo tridimensionalidad, rotación, gestos y es posible lenguaje corporal. Tratamos en la medida de nuestras posibilidades de no pensar en términos de figuras que sean planas y que miran de frente. Es posible que haya estilos que tengan figuras planas, incluyendo las exploraciones de corrientes y vanguardias artísticas que les hayan asignado. Pero hay una diferencia entre una figura plana y una figura que está estática y rígida. Una figura completamente bidimensional puede tener un alto nivel de dinamismo. Entonces la razón por la que estamos haciendo este tipo de exploraciones, otra vez, no es para que se mentalicen a que así y solo así hay que hacer personajes, sino para perseguir mecánicas donde el dinamismo va a estar implícito tanto en el cuerpo como en las manos como en el rostro de un personaje. Y ya con eso, ahora sí podemos terminar. Cuéntame si hay una pregunta, tú que estás aquí todavía con nosotros. No, está súper, súper entendido. Muchas gracias. Súper, gracias por asistir. Voy a editar esto porque quedó con unas muletillas ahí cuando se fue la transmisión, pero eso está listo ya mañana en la tarde por tarde. Si es posible mañana en la mañana o incluso esta noche. Dejo eso ya listo para que todo el mundo lo tenga. Cuídate, que tengas un buen finde. Ustedes que están viendo esto, que les esté yendo bien. No duden en mandar preguntas al correo. Nos veremos en la próxima.